Lejos de su trayectoria profesional, la vida personal de Judith Masco siempre ha causado gran interés entre la sociedad. Junto a su marido, la pareja ha formado una familia más que numerosa formada por sus cuatro hijas, María, Paula, Romita y Clara. Uno de los días más memorables en la vida de Judith Masco fue el 23 de julio de 1993, cuando contrajo matrimonio con Eduardo Vicente. De esta manera, la catalana no ha dudado en compartir una preciosa imagen junto a su marido para celebrar sus 31 años de casados. En la imagen, que según ha anunciado la también presentadora es de su álbum personal, aparecen ambos muy jóvenes y guapísimos. Y es que nos atreveríamos a decir que se trata de una fotografía digna de una portada de revista. Tal como ha informado la de Barcelona, ya hace más de 30 años que pasaron por el altar, no obstante, se conocieron mucho antes. Judith y Eduardo se conocieron cuando ella tenía apenas 15 años, ya que Eduardo era el mejor amigo de su hermano. Su boda se celebró de manera íntima en la ermita del castillo de Sant Luis de Ristol, ubicada en Vila de Cabais. A la ceremonia asistieron únicamente 80 personas, haciendo del evento una celebración muy personal y cercana. Desde entonces, la vida junto a Eduardo ha sido, según las propias palabras de Judith, su mayor tesoro. Juntos, emprendieron su primer gran viaje a la India en 1996. Durante esta travesía, la pareja tomó la decisión de apadrinar a dos niños, una experiencia que marcó sus vidas. El éxito profesional de Judith Masco, tanto en el mundo del modelaje como en la televisión, es solo una parte de su historia. Su auténtico logro reside en haber formado una familia unida y llena de talento. Sus hijas han continuado con el legado de creatividad y solidaridad. A lo largo de los años, Judith ha demostrado que, más allá de las pasarelas, su verdadera pasión está en la familia. Los viajes, las experiencias compartidas y los desafíos superados juntos han consolidado su relación. a universidad un Soy Pueblo, también Cuebloière de Tele congregación con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.